En las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azabate! ¡Ay! ¡Azabate! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Ja, ja, ja! 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 Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar a la paja de gerales, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense.